Cada mañana son muchas las personas que salen a correr y hacer ejercicio en la cancha de la Zacamil, con el fin de mantener la buena salud. Sin embargo, en varias ocasiones se han encontrado con delincuentes que los despojan de sus pertenencias, debido a que en el sector no hay presencia de la PNC. Yo vengo a las 5 de la mañana, a esa hora viene poca gente, pero ya más despuesito, como a las 6, antes de las 6 ya casi está todo el grueso de gente por acá. A una gente la quisieron asaltar por ahí, a otra gente quizás hasta haber llegado a más. A veces nos da un poco de temor porque a veces andan como armados y la policía ausente por aquí no se ve. Pero la inseguridad no es el único problema. Los vecinos también se quejan por el deplorable estado del terreno de juego. Señalan que desde años no reciben mantenimiento. Los marcos que están un poco descuidados y si les pudiera dar mantenimiento a eso perennemente, pues creo que sería una buena ayuda. Se sintiera más motivada si la cancha estuviera en otra circunstancia. O sea, siento que se han descuidado bastante. Según ellos habían colocado algunas decoraciones hechas de llanta, las cuales han sido destruidas por personas antisociales. Incluso había unas aquí como adornos, unas llantas que las quitaron y ya no las volvieron a poner. Porque usted ve que hay tantas piedritas que hay y eso molesta a la hora de ir corriendo. Hasta a veces uno se escapa de caer, pierde el equilibrio. Mire, estas cosas a nosotros las agarramos para hacer las abdominales y ya están bien arruinadas. Por eso decidieron hacer un llamado ante nuestras cámaras y solicitar a la PNC que envíe elementos a la zona para dar protección. Y a la comuna de mexicanos que realice trabajos de mejora en la cancha. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.